Miren, 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 miren los cables, miren los cables como están, como están llenos de como tierra y zara, este vehículo, este vehículo cada ratito, cada ratito se les está, se les está quedando en lugares porque no, no prenden, nomás hacen clic y tienen que, le mueven los cables y se los mueven y se los mueven y de planamente, eh, logran, logran prender, entonces ahorita lo que voy a hacer yo, primero que nada voy a limpiar esto, lo que hay que hacer primero hay que pasarle con una, una navaja picuda, miren, lo que sea, lo que sea, tienen que quitarle ese, ese sarro, el sarro, el sarro convertido en aceite o en tierra, está, lo que pasa que el cable, está cubijado con una capa de sarro o de tierra y evita que pase el contacto de la batería hacia el motor de arranque para el estadio, este muchacho, este, cada ratito anda ahí moviéndole, que dice que le mueve las terminales, las aprieta, casi le anduvo cerca, le faltó, le faltó llegarle a los cables, a los cables, eso fue lo que faltó, a llegarle a estos, a darles una cepillada, estos también se cepillan, no nomás la cabeza del humano, no nomás los que tienen pelo, es una cepilladita, a los vehículos hay que darles unas caricias, hay que apapacharlos, para que ellos tengan ganas de seguir circulando, entonces, ahorita van a ver la, la diferencia, una navaja, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran usar para peinar, no importa usaremos un limón, lo partimos por la mitad y lo lo dejamos lo dejamos un rato ahí lo vamos a dejar un rato bueno entonces, ya ya le vamos a meter aquí agua lo vamos a enjuagar con agua en agüita enjuagamos el otro y vamos a ver como vamos a ver como quedó como ustedes pueden mirar ya por lo menos es cobre ya está limpiecito ya también ya también ya también dije estas por dentro y las pasé en la pulidora aquí le pasé una pulidora aquí, tanto como la abrazadera ya le pasé la pulidora entonces ya está también lo vamos a ver ya está lo vamos a ver y es y lo vamos a ver Gracias por ver el video 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 Miren este cable Este cable está negro Aquí no se le da gana Aquí no pasa corriente Mínimo aquí Miren Esto es mojo Y miren como está Como está el cable Miren este cable Este cable está negrísimo Y al igual Voy a volver a quitar aquí Porque tengo que Tengo que llevarla Ahorita aquí a pulirla Ahorita la voy a pulir Tanto como la tapadera esta Miren la diferencia Ya la talle Y ya talle este Este le voy a dar otro remate Con lija Bueno 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 Lo hice el mismo Le hice el mismo proceso No se si ustedes ya miren Que ya por lo menos ya brilla Ya está más limpio Ya está más limpio Porque ya está más limpio Incluso Teodoro El mesاحito Estar Cueces Haciendo Cueces 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 Por lo menos donde va Por lo menos donde va A pisar el cable Miren la diferencia El queso negro ya no es Ya no es cobre Ya es carbón Es una capa ya como pintada Miren Miren la diferencia Entonces ya después de que se le pone Bien todo limpio Muy importante esto Miren Hay que echarle esto Anticorrosidad Miren Bien todo Ya no Miren ¡Gracias! Ok, ahora lo voy a prender Bueno, como ya miraron Así se hace el trabajo Y bueno, ahí estamos